¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más apocalíptico, mercadonístico, determinados, de todo ha habido y por haber, que os voy a decir lo que ha sido un éxito para mí, un fracaso, hay bastantes cosillas nuevas de mercadona en cuanto a productos de limpieza y de productos en general, si queréis pasar un rato entretenido y ver con qué productos os voy a repetir, qué productos para mí han sido un éxito, qué productos para mí han sido un fracaso, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo. O sea que nada, os enseño el suavizante este que cogió Consum, he de decir que son productos de mercadona, de Consum y un poquito de todo, ¿vale? Variadito para que tengáis una idea de cuáles merecen la pena y no compras. El suavizante y polergénico, como os dije que lo iba a comparar con el de mercadona porque sale más económico y trae más cantidad, es decir que también, aunque pone que es concentrado, hay que poner más cantidad que el de mercadona, el olor es un poquito más... no me ha gustado tanto el olor como el de mercadona y la verdad que no me ha gustado tanto como el de mercadona, es más económico pero para mí es más aguachirri y no me ha merecido tanto la pena, no está mal, ¿vale? No es un suavizante que está mal, es hipoalergénico para la garra, ropa, aquí veis los zapatitos de bebés y niños pequeños está muy bien, pero me gusta más el de mercadona si puedo elegir. Luego lo mismo me ha pasado con la lejía perfumada de Consum, me gusta más la lejía densa de Mercadona, esta es también más aguachirri, parece que no, pero no te cunde tanto como la de mercadona, que es la clon de la neutrofutura, entonces volveré a la densa de Mercadona. Sabéis que a veces voy una vez por semana, que hoy no ha sido el caso, que hoy no me he ido, la verdad, Consum, hoy voy a ir a comprar a Mercadona. Por eso os lo digo, que me gusta más, no sé para qué me ha venido a la cabeza ahora contaros, que me voy a ir hoy a Mercadona en vez de a Consum, estoy un poquito para atrás, como siempre os digo, como dice Bea, mi amiga de la sonrisa de Bea, pues igual. En fin, gel UVC, flor de cerezo, bosque verde, me gusta mucho el olor, le falta, si es un poquito para mí, ese efecto antical, un poquito más desinfectante, si le hubieran añadido algo de lejía, pero me gusta muchísimo el olor y entonces lo compro por eso, porque me deja la taza del váter muy perfumadita, pero también está bien de vez en cuando echarle un chorrito de leje de jabón al váter, aunque le pongáis este tipo de producto. Gel UVC, flor de cerezo de Mercadona, así que repetiré, ¿por qué no?, porque no está nada mal el producto en sí. He acabado un paquetico de cápsulas de Firey, que sabéis que esta si la seco, que cojo, son las que más me gustan, estas son de flor de azahar, creo, o de flor de naranja, no pone aquí nada. El milagro antiglasas, iba a que arde, tampoco se mata en especificar nada. Limpian muy bien estas cápsulas, he de decir que son bastante buenas las cápsulas de Firey, sabéis que a mí el Firey me gusta en general. Bueno, alcohol de limpieza, otra novedad de Mercadona, me gusta mucho para desinfectar ruedas de los carros de los nenes, para las suelas de los zapatos si tiene alguien a siembrar rápido, a lo mejor no tienes ganas de hacerle descalzarse, porque no tienes bastante confianza de decir llega, descalzate, pues le echas un chorrito de esto bien bien en las olas y en el zapato, yo que sé, para desinfectar en general, y luego si sale en alguna superficie tienes que pasar un paño, pero a mí me gusta más para superficies así meses y tal, tipo el Sanitol más que esto, que el alcohol de limpieza de Mercadona, pero vamos que ya llevo unos 4 gotes o 5 desde que está el tema del bichito por ahí en marcha. Este gel me gusta mucho, pero me cansa mucho el olor, siempre lo enseño que tiene muy bien de ingredientes, el 98% natural de Mercadona, si repetimos, repetimos, pero hay otros he de decir que me gustan un poquito más, el Organic Kitchen, lo que os suelo enseñar en el canal. El perfumador, esto es un básico sabéis en mi casa, porque sobre todo para la ropa de cama, laváis fundas nórdicas, edredones, sábanas, esto deja un aroma que ponéis las colchas o lo que sea en la habitación y huele tremendo y para cortinas, recomendadísimo por estrella, ya lo sabéis que os lo recomiendo sin pesar. Luego he acabado un paquete que por cierto he visto unas cápsulas también interesantes, pero valía 8 euros y era un paquetón en Consum que eran para pieles sensibles y tenían buena pinta. Sabéis que yo me hago el jabón, pero a veces por falta de tiempo se me acaba el jabón y no tengo. Pues recurro a una cápsula de estas ecológicas, de lavadora, que las cojo en Consum, son certificadas por Ecolabel y me gustan mucho, por si las veis por Consum, yo las recomiendo más que otro tipo de detergente, la verdad. Este de aquí, tengo que decir que ha sido un amor-odio el nuevo gel este que es de Consum Biosel de Lida, que es certificado por Ecolabel, es muy natural, porque huele demasiado a citronela para mi punto de vista, es 98% de ingredientes naturales, también he encontrado geles naturales con mejor ingredientísticamente que este, no os digo nada y lo digo todo, pero esto, si os queréis dar una ducha por la noche, es un repelente de mosquitos, porque esto huele a citronela, que os queda la piel súper perfumada, si luego no ponéis cremas, eso sí, porque si luego ponéis muchas cremas y cosas y ungüentos y un tes, pues ya matáis el olor a citronela, pero os dais una ducha, como por ejemplo Roberto, eso, que no hace echarse cremas en el cuerpo, le picaban bastante menos los mosquitos, aunque él tampoco es mucho de ducharse con geles naturales, pero como le dije que ahuyenta a los mosquitos, pues Biosel, ahí lo veis, y es bastante carillo, no recuerdo, pero era un gel tirando a carillo la mascarilla esta no me ha gustado nada, la de brillantitos esta de Mercadona, ay de Mercadona no, de Consum, para quitarte las purpurinas que trae esto necesitas una tarde y media, o una noche y una tarde y parte de la mañana, entonces no voy a repetir con esto, no, me gusta mucho más la verde, que os enseño siempre de Mercadona que esto, luego he terminado el acondicionador este, que yo no soy de acondicionadores, soy de mascarilla sin enjuagado, no voy a repetir por eso, pero de los acondicionadores para pelo, este de Herbalessens de bambú, es de los mejorcitos que he probado, hay demás cosas, de cáñamo me parece, hay demás cosas de la línea esta nueva natural de bio de Herbalessens, y cunde bastante, no tienes que poner muchísima cantidad, aunque yo ya el pelo lo tengo bastante larguito y pues lo he acabado pronto, porque los productos de juagar, ya sabemos que te los bebes como el agua, entonces, dos colonias que no voy a repetir, esta me empezó gustando muchísimo y no sé por qué, ya os dije que la he utilizado por terminarla, porque me ha acabado oliendo muchísimo alcohol, lo que es el perfume en sí, tiene un olor muy rico, pero para mi punto de vista, percibía más el olor a alcohol que es la colonia, entonces, no, la Strataime de Mercadona, me empezó gustando bastante el olor porque es muy fresco y así cítrico tirando al floral, pero no, no voy a repetir, esta sí que me ha gustado, pero lo mismo, no dura casi la colonia, o sea, mejor que la Azules, vamos, para mi gusto, la Tropical es mejor que la Serenity, pero no voy a repetir, es que salen como churros estas colonias y si tienes que comprar y encima repetir, pues no, estrellas estrellas, no puede ser, bueno, ahora acabado con la bolsa, ahora falta la caja, ¿vale? he terminado este contorno de ojo de cosmética coreana que me ha gustado muchísimo, el resultado en el contorno de los ojos, hidrata sin ser pegajoso ni graso, no crea nada de, si luego te maquillas no crea pliegues el corrector tanto como de costumbre, aunque el corrector sea malo, el de Ginseng, este de aquí es de la marca Hemsang Corea, no sé, lo tenéis en YesStyle, en la web de YesStyle, pero me ha matado mucho y me ha cansado, me está gustando mucho más el contorno de aromática, de ojos, este de rosas, porque este me ha matado el olor tan natural que tiene a Ginseng, me ha terminado cansando, entonces no voy a repetir, pero lo que es el contorno de la ojera te lo deja y de los ojos, espectacular, el contorno te lo deja muy bien. Bueno, vamos a empezar con la caja, he terminado un paquetillo de cápsulas de estas de jabón de escamas de capricho, que sabéis que las uso, están mercadona, por 2€ te sale 8 litros de jabón, me vais a preguntar, Estrella, ¿cómo haces el jabón? Hay dos vídeos en el canal, veré el último que está más acertado, el último ponéis, ¿cómo preparar 8 litros de jabón líquido? Es Ana Estrella y os saldrá, os saldrá el vídeo, como lo preparo, súper bien, me encanta el jabón este que hago ya, la verdad. Luego, mi lejía favorita, cercadonísticas, esta de aquí, la, os digo siempre, la densa y la verde, la de limón, que está de limón, tengo que comprarla hoy si voy, por cierto, porque me gusta mucho pa' echarle a partes, ay por Dios, qué ruido es Estrella, es el clon de la Estrella esta, que cogí una vez está en mercado una Estrella Limón porque no estaba esta, pero vamos, que te ahorras unas pelillas y la función que te va a hacer es la misma, que ya sabéis que Estrella os lo dice de corazón, entonces es la misma. Me estoy moviendo mucho, voy a ponerme en la caja aquí porque parece que tengo el aire de los sambitos, luego cuando no me pilla a mano hago las cápsulas de lavadora y todo eso de Mercadona, la hago muchísimo, somos muchos en casa, ya sé que termino mucho jabón pero es que lavo, a veces pongo al día una lavadora, incluso a veces si me despisto dos. Estas son las cápsulas que más me gustan de Mercadona, estas si hay unas azules también que son para ropa blanca y de color, que no funcionan mal, pero ya sabéis que eso lo hago cuando no puedo ir a consumo o lo que sea y las pillo en Mercadona, pero estas os las recomiendo más porque si tenéis nenes con la piel más sensible os va a ir mejor, pero bueno, que estas huelen muy rico, la de sueños de primavera de Mercadona y os pueden sacar de la puro. Yo sabéis que no soy amiga de venir cargada con garrafas de detergente de este que pesa como el plomo, otra palabra que a lo mejor me decís Estrella, como el plomo, sí, sí, porque sabéis que mi madre es manchega y yo vivo dicho de allí, un saludo para todos los manchegos y los valencianos, que yo vivo en Valencia, pero mi familia es manchega y mi padre es extremeño, entonces hemos terminado dos, veis, dos limpiadores de hogar de estos mercadonísticos de alcohol, no sé por qué me he guardado dos, si siempre me he guardado uno de cada por no rellenar tanto las cajas, pero el percarburato lagarto, si veis el vídeo de cómo hago el jabón líquido, sabéis cómo utilizo esto para blanquear la ropa, también está en Mercadona, pero me quedo con el lagarto de consum, me gusta un poquito más ese percarburato, el bicarbonato también lo utilizo para ropa y para limpieza de sodio, en ese vídeo también os digo cómo uso el bicarbonato, el Asegi no me ha gustado tanto como el sanitor, este lo he usado para limpiar superficies, para desinfectar, sabéis cómo está el tema, ahora hay que limpiar muchísimo, muchísimo, dejarnos las manos limpiando, desinfectante multiuso, para tronas, para todo, pero ni me ha gustado tanto el olor, ni me ha gustado tanto el producto en sí, ahí os lo dejo, el suavizante que os digo hipoalergénico que me gusta más que el de Consum, el de Mercadona, madre mía estrella, que es de limpiadores, un limpiacristales del mío favorito, estos en bruma, el de ten y este me encantan, el de ten es muy bueno, pero he de decir que es mucho más caro que este y este lo tenéis en Mercadona, si veis vídeos míos de limpieza cuando subo, vídeos de limpieza cuando puedo, sabéis que es un básico para mí, es limpieza mercadonística, mi mascarilla verde favorita, consigo de Mercadona, la de té verde, esto limpia, te deja un brillo en la piel y un resplandor y una limpieza, que como pocas mascarillas, dan dos y valen 1,50, ir a por ellas, pero como si perdierais las piernas, ir a por ellas porque os vais súper bien, no me ha gustado nada, este limpiador de fracaso total, de Mercadona, es aguachirri, huele muy mal, encima me ha resultado caro, el P-Beauty este, every day, everything, every way, every night y every todo, ya no sé ni lo que digo, de ver tanto bota, aquí encima me estoy agobiando, 100ml, me olía súper como a whisky, rancio, no sé, he probado otros de Mercadona de estos de alcohol que me han gustado más, he terminado este limpiador de manos, que es el mousse, que yo no soy amiga, pero lo olí, lo que me gustó porque era novedad del consumo, es de la Isbel Mousse and Hand Shop Exotic y huele muchísimo a melocotón, no huele mal, huele como a melocotón, está muy conseguido el olor a melocotón, me estoy poniendo pringadísima la mano, pero los ingredientes son pésimos, aunque sea para lavar las manos, busco jabones un poquito con ingredientes mejores, entonces no voy a repetir, el gel de ducha este que le gusta mucho a Roberto, este y el de Natural Honey de agua micelar también le gusta mucho, el de avena de Mercadona, es el que le suelo coger, si se le acaba el gel y no voy a ir a consume, pues le cojo el de avena porque le gusta y luego si voy a melar a consume, le cojo el de agua micelar que os digo de Natural Honey, luego he terminado este serum de Sioris, que me ha encantado, esto es muy buen serum, es una bringing the light serum, deja una piel preciosa, luego el sistema que tiene es una caña, porque cargar la pipeta lo hacías así, pulsando este botoncico, pero es bastante caro, no sé, me lo hicieron llegar en colaboración de YesStyle, a ver, Salva-Lit Cotton Mask, sí, sí, sin la M, de Mercadona, los mejores Salva-Lit de mi vida, esto es una maravilla de algodón, suavitos, te protegen, son más transpirables que un Proteger-Lit normal, me encanta, si usáis Proteger-Lit, que sois de usar Proteger-Lit como yo, hay gente que no lleva nada, pero yo me siento más segura con mi Salva-Lit y me gusta ponérmelo, entonces, diariamente, higiene diaria, una o dos veces cambiarlo al día y una maravilla esto es Salva-Lit, hay de varios tamaños, pero ya sabéis que yo, los Masi, Masi, crema que no me ha gustado nada para el culete, la de Chico Natural, aparte que no es natural, natural, me gusta más la de Hueleda, ya lo sabéis, esta de aquí de Chico, venía en un kit con la colonia y la cogí por eso, porque salía súper económica y la cogí, pero que vamos, que no la voy a volver a comprar, este me gusta mucho más, este limpiador de manos mercadonístico de Liprusístico, este de aquí, el del Tarrico, este se lo recomiendo más que el otro, ¿vale? Luego esta base, que se la voy a pasar a mi cuñada cuñadística, de Sensilis, porque a mí, no sé, no me funciona bien, y tiene 50 y está llena, y me sabe mal, la verdad, igual a ella le pregunto y le hace el apaño, ¿sabéis? Porque ella siempre me dice, enséñame las cosas antes, pues yo te la enseño y si te gusta, pues para ti, porque a mí no me funciona bien, me deja mucho brillo en la piel, igual a ella no le importa y le gusta, pues yo, antes de tirarla, porque la verdad que no está aún hechada a perder ni nada, entonces es una lástima, de Sensilis, un gel de estos de la vara mi nene, aunque ahora es que tengo que decir que me ha encantado, me gusta el de hueleda muchísimo de caléndula, pero desde que he probado el de Nakomi de bebé, que yo no sé por qué no sacan el body meal, con este de hueleda y con el de Nakomi, sabéis que siempre voy a estar comprándolo, esto lo tiro, porque no me funciona el brillo este de Mercadona, secante, no sé, no me funciona, no sé si dárselo también a alguien, este de aquí, no me funciona, a mí el que me funciona que he terminado es este de aquí, el Top 4 en gel, este ya lo he repetido, pero este es que me deja las uñas que no se me acaban de secar, ni con las gotas ni nada, o sea que no, la Hees Serenity también terminadística, fuera, esto va, no me gustó, ya lo dije en un blog que este de olor, a mí me cansa mucho y no me gustó y no voy a repetir, vamos, venid para atrás, con la base esta, que en cuanto acabe alguna por ahí que tengo abierta, voy a repetir en la fijo y cubriente, voy a guardarme el dispensador, que es del Serum de Noway, que el Serum de Noway es buenísimo también, y la fijo y cubriente, tono 04, no quiero tirar el packaging por si se me olvida el tono, 04, 04, 04 estrella, porque me ha ido muy bien el tono 04, y es que con su pam y todo, es una maravilla, porque la espátula que traes, la repera de mala, una colonia que me empezó gustando también y me ha acabado aborreciendo, es esta de aquí, que venía en un lote de Navidad, el Body Mist, me huele un poquito, es floral, aún queda aquí, no sé, me huele un poquito como a perfume, por así decirlo, de una mujer un poquito más madura que yo, ¿vale? Un poquito más madura que yo, no sé, no me huele muy juvenil este perfume y no voy a volver a repetir, pero vamos, que eso os ha gustado, los perfumes ya sabéis que esto es un agua de colonia, no es un perfume estrella, el Body Mist, no voy a repetir, y ahora sí que sí, esto sería todo, ponedme un comentario si coincidimos en algún producto, si os ha servido el vídeo, yo creo que la opinión así para saber, tener una orientación de lo que compro yo, de lo que me funciona y lo que no, y daros una idea, y si queréis probar algo de lo que os he dicho que me ha gustado mucho, pues adelante, un besote, nos vemos en el próximo vídeo y ¡chao!